Música Surgió un fenómeno comercial que la gente conoce como el hueco El hueco de Alhambra o el hueco de Maturín De Pichincha Exacto El Palacio del Hueco, el Castillo del Hueco Pero ya todo Guayaquil se llama el hueco Ya hoy en día uno no, oye voy para Guayaquil No, voy para el hueco Yo tengo un amigo que es escultor Y él tiene un edificio aquí en Guayaquil Vamos, vamos hacia allá, de pronto llegamos allá Claro que sí Bien mirado en las historias que generan sectores como este Encuentra uno como lo que ha significado históricamente la humanidad Sí, claro Eso es, pues hombre en el medioevo, en todo, la zona de los mercaderes Era la parte más conocida de la ciudad La más conocida, la que más se movía, donde todos estaban El centro de la ciudad era ese, donde están los mercaderes Hoy, si lo comparamos con otras épocas, Guayaquil es una zona muy organizada Ya no es peligrosa Sí, claro, ya tuvieron locales súper bonitos Eso, aunque todavía hay personas que temen venir solos aquí Pero ya sitios nocturnos, no No, ya son pocos y además ya hay un cierre Por ley, por norma municipal Hay un tope de la noche, pero en los principios Eso era de tiro largo Total, aquí la gente vivía prácticamente en Guayaquil Ahora, Juan, siempre ha tenido la gente la idea de que aquí se consigue lo que sea Y a precios muy baratos Desde una señora, desde un botón hasta una bomba atómica Exactamente Sí, señor Una de aquí, ahora Sí, sí Se ha llamado la atención por la cantidad de plata que mueve este sector Por su sector La cantidad de carros, movimiento, transeúntes, historias y todo lo que ha pasado Y él decía, parece ser que en una forma peyorativa Hombre, una prenda que en Junín vale 100 mil pesos en el hueco la consigue a 30 Entonces, ese fue el mejor eslogan comercial La gente se vino en manada para acá Y todavía se siguen viniendo a buscar cosas baratas Y porque además es aquí donde se encuentra todo Mire, Juan, si la historia de quien me la contó es verdadera y yo le creo Este edificio, el pequeño Es el centro comercial del hueco ¿Aquí nació el hueco? Ahí nació ese nombre Ese nombre Es decir, el edificio lo construyeron este y otro Por allí, aquí esta es Cúcuta Lo construyeron Leobardo Pérez y Darío Zuluaga Ajá Ahí fue la llama En ese proceso de construcción Llamó la señora a preguntar Vea, es que dígame cómo llego allá Eso que es como un hueco Él le contó al otro Y decidieron poner esto el hueco Y a partir de ahí se desapareció el nombre de Guayaquil Y quedó el hueco Venga, vamos a conocerlo pues Vamos a conocer el hueco Necesito un caracol para acuñar una puerta ¿No? Era que lo consigo aquí Ahí se consiguió, hombre Todo lo conseguís aquí Es el vecino Y ya se decoró el hueco Venga, vamos a conocerlo ¡Gracias!